bueno mi gente voy a presentar en cada uno de ustedes muy bien muchachos esta vez les traigo unos nuevos comandos set y esta vez para activar seguimiento a la cabeza muchachos así que los invito principalmente a que se queden hasta el final del video no se vayan a asustar no quiere decir de que esto es un hack no nada eso simplemente se le apoda así se le da ese apodo a los comandos porque eso son comandos que son muy potentes ayudan muchísimo a estabilizar mucho la mira y a que no tiemble tanto ayuda muchísimo a eso y optimiza muy bien la sensibilidad del dispositivo complementándose perfectamente con una configuración interna una sensibilidad en el juego y un botón de disparo esto estará funcionando perfectamente para cualquier dispositivo android te invito a que te quedes hasta al final si eres nuevo te invito también a que te suscribas al canal estés pendiente de las notificaciones que las actives y pues nada también puedes compartir comentar dejar un like como tú quieras me estarías ayudando muchísimo y créeme que te lo agradecería bastante estamos un poco inactivos claro que sí esto también es debido a que no hay ingresos muchachos por nada no significa de que porque no hay ingresos no subamos contenido no sino es que también tengo otras ocupaciones aparte del canal de administrar redes sociales y eso tengo otras ocupaciones mi vida social y demás entonces tampoco me ha dado nada de tiempo para eso no bueno muchachos agradecido al forma con el apoyo ustedes están directamente la en la descripción muchachos está lo que vendría siendo la carpeta que estaremos utilizando para este vídeo de los comandos pendiente ahí descarga de la un enlace directo a mediafire sin contraseñas ni nada por el estilo también pásate por mi grupo de whatsapp oficial canal oficial de whatsapp por mi tiktok por mi facebook mi página de facebook todo eso lo encontrará directamente en la descripción del vídeo pues nada sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo no, 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 no Bueno gente, ya estando por aquí lo que vendría siendo el juego Como bien esta vendría siendo la sensibilidad que estaremos utilizando para este video Teniendo en cuenta que lo que vendría siendo mira, francotirador y la cámara es totalmente opcional Pasamos a la parte de los controles, yo juego por defecto y funciona súper bien la verdad En la parte de visual, tipo de punto de mira clásico, indicador de daño clásico Y marcadores de impacto, de nuevo pasamos al custom hood Y bueno muchachos, el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 42% Bueno gente, ya estando por acá lo que vendría siendo la Play Store Vamos a ingresar, ¿por qué? Porque hay que descargar de 3 a 2 aplicaciones Eso depende, ya más adelante les voy a explicar por qué 3 aplicaciones que estaremos utilizando para este video Primeramente el lector de texto que yo utilizo para visualizar nuestros comandos Es Documentos de Google, una aplicación súper sencilla Verificada acá en la Play Store, se está actualizando a cada rato No pesa absolutamente nada, te la recomiendo La otra aplicación obviamente es el ZA Database Editor Porque vendría siendo el ZA Database Gratis de la Play Store Si tú eres menor de edad o eres mayor, no cuentas con recursos para comprarte el ZA Database Dado caso, no pasa nada, puedes utilizar el ZA Database Gratis Porque los comandos que yo subo a mi canal están perfectamente modificados para el ZA Database Y el ZA Database, así que no hay ningún inconveniente, ¿ok? No hay ninguna excusa tampoco, ya si quieres comprarte el ZA Database Recuerda que la diferencia de esos dos es que el Space tiene todos los registros desbloqueados Y esos registros van a funcionar perfectamente para meter comandos más potentes y de diferentes tipos Estabilidad, precisión, liberar la CPU, bueno, una infinidad de cosas muchachos Que la verdad es algo súper súper bueno y esa es la gran diferencia, ¿no? Y la otra aplicación porque hay muchos de ustedes que me comentan en mi video No encuentro la carpeta de los comandos, la descargué pero no sé abrirla ¿Cómo hago para descargarla? Bueno, la verdad es algo súper sencillo Vamos a descargarnos primeramente un explorador de archivos Bueno muchachos, vamos a descargarnos un explorador de archivos Si en dado caso tú presentas inconveniente Descárgate el ZA Archiver Vas a descargarlo, le hacen abrir Otorgas los permisos para que te aparezcan estas aplicaciones, no estos apartados Dentro de la aplicación de ZA Archiver ¿Qué vamos a hacer por acá muchachos? Ustedes se meten a la carpeta de descargas Una vez obviamente descarguen la carpeta Buscan el nombre aquí entre todos estos archivos, música, videos, documentos y demás Aquí como pueden ver dice activar seguimiento VIP Le vamos a darle un toque, le damos en abrir Y nos pide para abrir directamente con alguno de los lectores de texto Que vienen instalados o que instalaste en tu dispositivo o vienen de fábrica En este caso el que viene de fábrica es MyTest Que es la aplicación predeterminada de Xiaomi y documentos Le damos un toque a documentos y como pueden ver por acá se encuentran todos los comandos Cualquier en que tú preguntas me lo vas a ver directamente por la cajita de los comentarios O por mi Instagram Bueno gente entonces por acá lo que vendrían siendo las configuraciones del dispositivo Antes de enseñarte toda pero toda la configuración Quiero informarte de algo Si quieres obtener, comprar una sensibilidad o configuración Totalmente personalizada para tu dispositivo ¿Cómo así? Cali interno personalmente yo por mi WhatsApp te configure todo tu teléfono Para que pegue durísimo de una manera totalmente legal Sin ningún tipo de errores ni baneos pásate ya por la descripción del video Entre todos los enlaces buscas enlaces WhatsApp de trabajo y mandas un mensajito Por allá te van a dar toda la información, precios, medios de pago Cómo te mandamos la información, garantías y demás Todo te lo están resolviendo por allá por el WhatsApp Tienes que ser mayor de 20 años o de 19 años si no eres colombiano Si eres colombiano de 18 años en adelante estaremos aceptando personal Velocidad del puntero del ratón Para guiarnos siempre llevamos al medio y le subimos 2, 1 y 2 Facilísimo y nos regresamos Vamos a buscar directamente en el apartado de ajustes adicionales En este caso yo tengo un Xiaomi Note 10S Entonces ustedes van a buscar el apartado de accesibilidad con interruptores Desactivan el servicio, lo activan para hacer el paso a paso Interruptor USB, siguiente, siguiente, dos interruptores Siguiente, búsqueda por fil y columna Siguiente, siguiente, aceptar, siguiente, aceptar, siguiente Y por último en finalizar Directo a los ajustes muchachos Por acá vamos a colocar lo siguiente en búsqueda automática 4,000 Retraso en el primer elemento 280,00 Número de búsquedas 99 Método de búsqueda y ustedes saben cuál es Aquí colocamos lo mismo Si usted ve que hoy algo rápido Recuerden que pueden pausar Pueden repetir el video cuantas veces ustedes quieran Yo lo hago rápido para que el video no se haga tan extenso Iniciar búsqueda automáticamente Selección automática desactivado Estilo búsqueda del destacado Color en blanco Estilo de línea del contenido destacado Ya ustedes vieron línea continua de grosor medio en este caso Aquí tenemos todo desactivado En ignorar las pulsaciones repetidas Un valor de 6 Totalmente par Y activamos soltar para realizar acción Por acá en retraso al mantener pulsado Lo colocamos en breve Tiempo de acción de accesibilidad predeterminado Por acá intensidad de la respuesta táctil y vibración Todo desactivado menos la respuesta táctil El supresor ya ustedes saben que lo estamos utilizando Nuevamente en 0,4 segundos Que son 400 milisegundos En otros teléfonos Ya Puntero del ratón grande activo Por acá ancho mínimo O ancho más pequeño Que vendría siendo el DPI de todos los teléfonos Los DPI muchachos Son opcionales Los DPI solo te ayudan a aumentar la esencia de tu teléfono Al que te muevas más rápido No van a hacer pegar más rojo ya Para que lo tengas por ahí en cuenta En este caso El DPI que utilizo en mis clips Y todo eso Vendría siendo un DPI de 709 Uno más alto Que yo recomiendo muchísimo 964 864 también 662 muchachos 655 Bueno gente ya hemos llegado al final de este video Si de verdad te funcionaron estos comandos Y la configuración que yo te he traído el día de hoy Por favor hábloslo saber directamente en la cajita de los comentarios También muy importante Si algo no te funcionó Si ves algo Pues que no te gustó Algo en el canal Házmelo saber directamente en la cajita de los comentarios Alguna crítica constructiva Algo que tú quieras aportar Para mejorar acá en el canal Bienvenido sea Estaré leyendo todos los comentarios Y pues nada muchachos Sin más nada que decir Nos vemos hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete!